Hola amigos fanáticos de Dragon Ball Super, espero que estén muy bien, sean todos bienvenidos a mi canal, soy Leon Man y en vista de que la semana pasada les había preguntado a todos ustedes que formato les gustaba, si lo seguía haciendo este review o opinión de Dragon Ball Super los capítulos del anime en formato mirándolo a la cámara o haciéndolo con imágenes y en vista de que no me dijeron absolutamente nada en relación a eso es que lo vamos a seguir haciendo de esta manera porque además me siento muy cómodo si tengo que reconocerlo sin más preámbulos vamonos con el análisis del capítulo de Dragon Ball Super 64 no tapemos el sol con un dedo chicos, Vegeta se impuso ante Black Goku, se impuso de tal modo que Black Goku empezó a sacar unas técnicas pero del bolsillo impresionantes abriendo una grieta en el espacio-tiempo sacando unos clones de sombra al más puro estilo de Naruto haciendo el Kagebun Shinno Jutsu con sus clones con el pelito rosado más que nunca, si señores y entre eso empieza a sacar una especie de lanza mientras que la batalla entre Goku y Zamasu sigue al pie del cañón pero Zamasu en ese momento se empieza a percatar de que algo extraño está pasando y se dirige al lugar hacia donde está Bulma, Trunks y Mari en eso Trunks logra reparar por fin la urna en donde van a sellar a Zamasu con el Mafuba y lo más curioso de todo esto viene aquí cuando Bulma le empieza a mostrar un tutorial del youtuber Picoro que Yuya, que youtuber de pacotilla tenemos a un nuevo youtuber Picoro sí señores, Picoro enseñando cómo hacer un Mafuba haciéndole un zoom a este nivel, así a esos niveles de zoom, haciéndole en Bulma cuando lo grabó de esta manera Trunks logra perfeccionar el Mafuba a gran velocidad, muy rápido sacando unas poses al más puro estilo del gran Saiyaman, su maestro Gohan, haciendo la referencia pero no, 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 por supuesto que no esas no son las posiciones que tiene que hacer correctamente Bulma intenta ganar un poco de tiempo mientras Trunks sigue perfeccionando el Mafuba y bueno, a una deidad parece que no le llama nada la atención las mujeres, así que a Bulma no le da ningún resultado el seducir a Zamasu diciéndole que podría ser su diosa no, 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 pero sabemos que eso no iba a pasar de todos modos el punto es que en esta situación Zamasu se encabrona y toma a Bulma así, de esta manera y justo Trunks se percata de ese momento por lo que empieza a recordar cuando su madre, Bulma del futuro, fue asesinada de la misma manera pero en eso Zamasu arroja a Bulma lejos y ahí es cuando ocurre lo mejor al menos una de las mejores partes del capítulo que Trunks utilizando el Mafuba logra, sí señores, logra sellar a Zamasu con la ayuda de Mai pero no podía ser todo perfecto, no, 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 no podía ser todo perfecto a los mequetrefe se les quedó el sello donde el maestro Rochi, maldición así que eso no pudo al final funcionar a pesar de que Trunks había tomado el trabajo de poder reconstruir la Burna de que aprendió el Mafuba, de que Bulma se estaba sacrificando para ganar un poco de tiempo haciendo el Mafuba y no funcionó porque no tenían el maldito sello no tenían el maldito sello, ¿cómo se les puede olvidar el sello? maldición Zamasu logra salirse del Mafuba y en eso Black Goku se da cuenta de que el ki de Zamasu está desapareciendo y apareciendo a cada momento así que se retira de la batalla que estaba teniendo con Goku y Vegeta va hacia donde Zamasu y Zamasu por fin logra reconocer que los humanos no están tan al nivel de bajo como ellos creían que no se les puede subestimar porque si eso pasa el sueño que tienen ellos no podrá hacerse realidad por ende sucede lo que muchos estábamos esperando la fusión de Black Goku con Zamasu en un momento lo más gay que he visto dentro de Dragon Ball porque tenía que suceder de esa manera no podía ser así normal cuando se juntan así como en el pecho así como... no, no, esta fusión tenía que ser como juntándose con el pecho y dando vueltas así no, 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 demasiado gay, demasiado gay Zamasu se saca el arcillo de su oreja izquierda, se lo pone en la derecha y entonces es como da resultado esta fusión con los pendientes Potala y tenemos al nuevo guerrero, al dios más poderoso e inmortal a la más guapurita de todos los dioses el Zamasu 2.0 con una figura que ya se nos había adelantado en el adelanto del capítulo anterior y es así como termina este capítulo en fin chicos, a mí me pareció un capítulo que estuvo bastante bueno de hecho, me gustó bastante, ocurrieron situaciones bastante graciosas que eran necesarias dentro del capítulo estuvo lleno de tensión, lleno de nerviosismo al menos a mí me tenía muy, pero muy nervioso entonces esas situaciones de Picoro enseñando al Mafuba del youtuber Picoro, el youtuber Picoro ahora quedo como el youtuber y Trunks haciendo esas poses al más puro estilo del gran Saiyaman lo que me llamó también la atención fue esta como especie de abertura dentro del espacio-tiempo con esto, créanme, se pueden sacar muchas teorías de lo que realmente son esos clones de Black Goku en su momento porque ni él sabía ni siquiera él sabía lo que estaba haciendo así que se puede teorizar mucho respecto a eso en fin, me gustó el capítulo me pareció interesante pero yo también quiero saber tu opinión qué te pareció a ti el capítulo te gustó, no te gustó todo lo que tengas que decir como siempre puedes hacerlo en la caja de comentarios si te ha gustado el video por favor regálame un like compártelo con tus amigos que también sean fanáticos de Dragon Ball Super suscríbete si aún no lo estás para que no te pierdas ningún video de Dragon Ball en el canal estamos agregando nuevas secciones poco a poco paso a pasito, pasito a pasito, pasito a pasito poco a poco tampoco quiero lanzar toda la carne de la parrilla así que vamos poco a poco ya hice el video reacción voy a estar haciendo video reacción de todos los capítulos de aquí en adelante ustedes ya conocen esta sección donde estoy analizando en profundidad lo que es el capítulo así que espero el apoyo de todos ustedes amigos se les quiere, muchas gracias nos vemos próximamente ah y antes de despedirme estoy preparando esto es en exclusiva una colaboración con un gran youtuber no les puedo revelar nombre pero pronto lo sabrán